Otra cosa, otra cosa, aparte yo no sé, Ricardo, ¿qué viene hacia la que Ricardo siempre espera una oportunidad como esta? Para meter su cucharada, para, no sé, Ricardo, dedícate a jugar, hermano, esto es combate. Está apoyando la pobre Ana Paula, oiga. En ningún momento estoy esperando la oportunidad para dar la cucharada. Siempre lo mismo, Ricardo, contigo. No, 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 en ningún momento simplemente vine a respaldar a Ana Paula. Pienso que aquí se están burlando demasiado por algo que no tienen que hacer. Si a ella le importa lo que dice la gente, está bien. No, yo tampoco no tengo nada contra ti, el problema es que hayamos tenido el punto aparte. Pero estás así de defensor de las mujeres, pero ¿qué pasó en la casa de combate con Steffi? No pasó nada, no pasó absolutamente nada, yo no dije nada. Este tema está interesante, ¿ah? No pasó nada. Es que no pasó absolutamente nada porque yo no dije nada, porque es una mujer. Ya que mencionaron a Steffi, me gustaría que Steffi venga y lo diga yo mismo. En Camerino, en Camerino, llegaste gritando, escuchó un comentario que llegaste gritando en Camerino. Un día a las peluqueras. A las peluqueras, mira, yo ni siquiera hablo con nadie aquí, yo paso solo. Fui yo creo que es Steffi. Ok, Steffi, ¿qué pasó con Ricardo? Bueno, yo sí realmente estoy harta de esta farsa, Ricardo tiene una máscara delante de todos ustedes. Y por fuera, en la casa, yo que convivo con él, las chicas de Camerino son testigos de la irrespetuosa y maleducada que es Ricardo. Y aquí viene a decir que resta a las mujeres, que saca la cara por las mujeres cuando él no hace absolutamente nada. ¿Contigo qué pasó? Yo porque no me dejo, porque no me dejo y no me voy a dejar que nadie me falte, mira, el respeto. Estuvimos con los chicos organizando una comida porque todos nos llevamos bien y queremos hacer una convivencia y hacer una comida, algo. Y Ricardo, ¿qué dijo? No, que tienen que pedirle autorización a él. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Deja de mentir, oye. Querían hacer una reunión, querían hacer una reunión de integración y Ricardo dijo que tenían que pedirle permiso a él. Y que no, que ¿cómo así la autorización? Le digo, yo es por eso vengo acá y les estoy comentando a todos los chicos, si es que les interesa. Todos dijeron, sí, chévere. Le digo, si tú no quieres, tranquilamente te enseñar más en tu cuarto. Sí, esto voy a hacer. Le dijo, que es un falso. Lo mismo pasó con Ronald, no le conocen ni una semana, creo, y fue volando solo para ganar cámara. Ya basta, ya muéstrate como eres. No les dije absolutamente nada. Ellos me critican porque la mayor parte del tiempo yo paso solo. Yo he hablado, me gustaría que vengan las chicas para que sepan y digan la verdad cómo son. Yo soy un desmoronado. Hay otra persona que pueda firmar como Ricardo. Yo paso solo porque he pasado muchas cosas malas y soy desconfiado de la gente. Perfecto, yo no juzgo a nadie, no critico a nadie, pero yo paso en mi mundo. No estoy haciendo nada, nunca he hablado mal a las espaldas. Es más, Estefanía, escúcheme una cosa. Tenemos otra persona que puede decir, afirmar lo que está diciendo Estefi. Y es Shakira, nuestra querida maquilladora. Parece que Ricardo... A ver, a ver. Escúcheme una cosa. Yo no estoy haciéndome más que nadie. Yo no hablo más que nadie de ninguna persona. Ese día, por favor, las chicas no me van a dejar mentir. Te dije, no te voy a responder porque eres una mujer. Y no te dije absolutamente nada. No tienes por qué mentir y hacerme quedar mal y todavía poner palabras en mi boca que no son. Pero quiero sacarte la máscara porque tú no eres como... Pero es que no es ninguna máscara. No, porque yo soy un caballero, le dijiste acá a John Alex. Por eso voy a retirar lo que dije. ¿Por qué no te mantienes? Mantente como varón, pues. Pero es que no dije nada malo, ¿me entiendes? Eso me preguntaron en la... Bueno, ya no discutas con una mujer, discute conmigo. Yo hace rato le dije a producción que tú tienes un problema mental, que tienes un problema cerebral. Que no eres una persona. Que tú tienes un trauma que no sé de dónde lo traes y tienes que dejarlo a un lado. Eso creo que no vas a dejar, ni ahora ni nunca. Hermano, yo no sé qué haces aquí en combate, la verdad. Porque aquí esto es combate. No es combate. Reality combate. O sea, es un reality pero mostrándose cómo eres. Por eso es que te buscamos a ti, no a una persona que no eres, ¿me entiendes? Y no es que te quiero hacer quedar mal, brother. No es que te quiero hacer... No, no, no. Yo te digo las cosas como son en la cara. Y sabes que yo con una persona que no tiene cerebro ni siquiera un poco de coeficiente... Está fuerte eso. No, es que es verdad. Una persona que no tiene un poco de coeficiente mental, yo no tengo por qué hablar. Así que habla lo que tú quieras y si piensas que te estoy haciendo quedar mal. Si pueblo ecuatoriano le estoy haciendo quedar mal a Ricardo Delgado, piensen lo que ustedes quieran. Aunque yo sé que ustedes van a tener la conclusión al final. Mire, todos han visto aquí que he estado solo. No es por hacerme más que nadie. Yo paso solo y toda la vida he pasado solo acá. No hablo mal de ustedes a las espaldas. Y he hablado con los chicos de la casa también. Yo no soy monedita de oro tampoco para caerle bien a todo mundo. Sé que a algunas personas les caigo bien mal. Sé que muchas personas aquí me detestan. Pero no es mi culpa. Yo no estoy hablando mal de ustedes. Entonces, me están poniendo muchas cosas. Mira, Javier me acaba de decir que soy un tonto, que tengo deficiencia mental. Por favor, piensa en tus palabras. A cualquier persona, perfecto, que diga lo que tenga que decir. Pero tampoco que me acuse y me señale de esa forma. ¿Por qué se inventa? Porque yo no hablo, yo no les digo nada. Perfecto. No tienen que poner palabras en mi boca que no son. Mira, mira, mira. En lo personal yo no te detesto ni nada por el estilo. Sino que me molestó que el día que me pediste disculpa, me buscaste todo como que para provocarme. Y me dices, discúlpame, pero... Yo no te busqué. Pasaron los videos de situaciones anteriores. Y esas condiciones... Deja no hablar. Ya, está bien. Está bien. Entonces, dices que sí, que las mujeres estoy aquí. Entonces, te muestras fuera de cámara de otra forma. Entonces, tú tienes que mantenerte tal cual eres. Yo no tengo nada. Fuera de cámaras yo te saludo y te extiendo la mano. A cada uno de ustedes les saludo con una sonrisa y nunca les digo nada malo. Les digo buenas noches, buenas tardes. Yo quiero llevar la fiesta en paz. No estoy haciendo nada malo. Vamos a hacer una cosa. Me parece injusto que me vengan a decir todas esas cosas. Ricardo, entiendo... Yo no estoy haciendo nada malo. Ya, solo escúchame. Yo no soy malo. Escúchame, nadie está diciendo que seas malo. Pero aquí debe haber un problema porque el DT de Quito te trató de una manera muy fuerte, Ricardo. Y veo lágrimas en tus ojos. Me imagino debes sentirte mal por todo lo que está pasando. Y yo comprendo que te sientas mal. Pero debe haber algún problema porque vino Stefi, que es tu compañera de Quito. Dijo un par de cosas que son un poco duras. Intentando decir que eres una persona delante de cámaras y eres otra detrás. Luego vino tu DT diciendo lo mismo. ¿Por qué? Algo está pasando. Quisiera... No quiero pensar que es toda la gente que realmente tiene esa impresión de ti. Yo creo que volviste con una actitud totalmente diferente. Como para que tu propio compañero del equipo Quito digan eso. Solo dime una cosa. ¿Recuerdas cuando Javier, tú y yo estábamos en el baño y tú pediste un pantalón? Él salió deprisa. Yo creí que se fue a pasarte el pantalón, pero él se había ido. Ese rato yo fui a tu oficina y te llevé el pantalón. Solo quiero que te digas qué clase de persona... Pero yo no voy a juzgar a nadie. Simplemente quiero dirigirme también a mi madre que está en mi casa y decirle... Madre, tú me conoces como soy. Tú sabes como soy. Y a las personas también. Gracias a las personas que me apoyan. Sé que muchas me van a criticar. Están en su libre derecho. Yo no soy monedita de hora, como lo dije, para caerle bien a todo mundo. Y esto siempre va a ocurrir en todo lugar. Así que perfecto, no hay ningún problema. Después de esta semana, yo miré. Pero ¿saben qué? Miré tranquilo. Porque al menos sé que a una o dos personas he llegado a su corazón. Eso es el objetivo, ganarme el respeto. Pueden hablar todo lo que ustedes quieran. Mi madre, mi familia y la gente que me apoya sabe. Y disculpas, por favor, si es que me malentendieron. Si es que creyeron que estar apartado era hablar mal de las personas. O ser un hipócrita. Ricardo, espérate un momentito porque Salomé y Gaby quieren decir algo. Y quiero escuchar las ideas también. Bueno, yo creo que Ricardo no es una mala persona. Él tiene una personalidad muy complicada. Muy difícil. Es una persona que se aísla mucho. Es una persona que a veces piensa como que solo en él. Y tal vez, a veces no es muy cortés. Pero mala persona, una persona que haga daño al resto, no es así. Porque nosotros convivimos con él. Y sí, yo siempre he dicho que él es el único que se pone la soga al cuello al ser así. Debe ser de pronto un tema de adaptación. Sí, puede ser. Pero Ricardo también debe ser muy complicado entrar a un grupo en el cual la mayoría ya está compactada. Es muy difícil en algunas personas, y no es que las personas sean raras porque son distintas a nosotras, sino que hay que intentar de alguna manera acoplarlos y darle el tiempo. Tal vez Ricardo no tiene la seguridad como para decirle qué fue a cada uno de ustedes porque para él también es nuevo el proceso. Creo yo. Yo quería decir también que yo creo que Ricardo no es mala persona. Yo creo que a veces es un poco desubicado con las cosas, ¿sí? O sea, creo que todos nos llevamos muy bien en la casa. Él siempre está aparte, siempre entrena aparte, siempre come aparte. Pero eso no le llega a ser una mala persona. Ese día se peleó con Steffi, sí. Sí, porque, como digo, yo pienso que estuvo muy desubicado en la respuesta que le dio a Steffi, sí. Porque no tenemos que pedirle permiso a él para que los chicos vayan a comer a la casa. No, no. Una cosa, no, o sea, yo no, y también entiendo el lugar de él que dijo. O sea, tienen que preguntarnos a todos si todos estamos de acuerdo porque él también vive en la casa para que vayan a comer allá. Y yo también le entiendo a él, pero el problema es que él no llega a ser totalmente sociable con nosotros. Él no es una mala persona. Ok, ok, yo quiero... Ok, eso es otro tema y eso es algo que nosotros creo, creo que nosotros debemos ayudar a que Ricardo se sienta más a gusto y se sienta bienvenido acá. Y qué bueno que este tema salió porque entonces nosotros también estamos fallando en algo. Claro que sí. Hay algo que yo quiero decir. Yo creo que desde que yo soy muy niño y todas las personas que están a mi alrededor, mis amigos, las personas que me conocen, saben que es así. Yo soy una persona que no soy tampoco de ir a fiestas, de ser muy sociable. Son muy pocas las personas con las que yo realmente me llevo. Yo soy cortés con todo el mundo, pero no todo el mundo yo considero un amigo. Y las personas que yo quiero te lo van a decir. Entonces yo no creo que hay que tratarlo diferente porque a lo mejor Ricardo ha tenido varias sorpresas en la vida con varias personas que lo han decepcionado, lo han lastimado por abrirse. Y de repente se cierra un poco. Eso nos puede pasar a cualquiera. Es más, yo vivo ese tipo de situaciones y aquí tenemos otro compañero de Ricardo. Ana Paula. No, yo quiero decir algo. Están hablando de algo muy importante que es para mí. Yo no sé por qué, está bien Ricardo, es buena persona, es verdad, pero... Pero tú no quieres robar, tú quieres que no te roben el protagonismo y que le ponga... Por favor, póngale like en la foto a Ana Paula. Yo, es que no, y estábamos hablando, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando del tema y de repente salió otro tema. No, pues yo creo que... Pero esto es más importante, Ana Paula, que un like en una foto. Estamos hablando de un compañero que no se está sintiendo bien. Sí, yo sé que... Pero es que mira, yo sí entiendo la situación. Lo que pasa es que... ¿A usted qué piensa de Ricardo? Yo le voy a explicar a los televidentes lo que está pasando. Lo que pasa es que a Ricardo le pasa lo mismo que al principio me pasaba a mí. El mundo de la televisión es un mundo que tal vez ustedes no conocen. Ustedes simplemente nos conocen a través de la pantalla, pero no saben en realidad cómo se siente uno aquí. Y a veces los que ya tienen más tiempo tratan de aplastar al más débil o tratar de... ¿Cómo se llama? De... Algunos que son... Pero ahí está generalizando. No, es que eso me pasó a mí. ¿Sí ves? Son... Mira, ellos se están portando malcriados. Eso es una falta de respeto para el que se está parando aquí. Siempre se burlan del más débil. Porque saben que por eso... Todos están durmiendo. Todos están durmiendo. Ok. Ana Paula, no, por favor, tranquila. No llores, Ana Paula. No llores. Ya tenemos aquí a Ricardo que también sabe. Y Santi quería decir algo también. Santi, ¿qué quería? Volvamos por favor al tema, por favor. Santi, diga. Ya. Bueno, regresando al tema serio, yo quiero decirle a todo el pueblo ecuatoriano que nadie, nadie puede juzgar a nadie, nadie puede señalar con el dedo a nadie. Nadie sabe lo que uno vive y nadie sabe qué clase de vida uno tiene, los problemas que están atrás de una persona. Así que nadie puede venir a juzgar a nadie. Y yo sí le apoyo a Ricardo porque no es necesario ser igual que el resto, sino ser uno mismo, ser tú mismo. Lo decimos en nuestra promo, sé tú mismo, por Dios. Es más, ¿sabes qué? Yo quisiera que venga Ricardo y se quede, que venga para la sexta temporada, si dependiera de mí, fuese así porque creo que es diferente. Y yo pienso que en el Ecuador nadie es igual a nadie, todos somos diferentes. Sé tú mismo. Y veamos esto. Y veamos esto.